Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a tu sitio detallado. Mi nombre es Javier Placamonte y como siempre vengo trayendo tutoriales de como hacer, como manejar la escenografía, como tallar, como hacer manualidades. En esta ocasión, en esta ocasión voy a hacer un tutorial, voy a enseñarles como se aplica la vasilla poliéster sobre la fibra de vidrio en el licoporte. Entonces tenemos por aquí este pedazo de eco porque yo anteriormente en un video aquí fibre, entonces ya tengo la fibra de vidrio, la fibra de vidrio aquí aplicada. Ya está seca, ya se aplicó. Lo que voy a hacer ahora es que voy a amasillarla para que esta textura de fibra no se vea y quede un mejor acabado. Lo vamos a hacer con esta amasilla que yo mismo voy a preparar aquí para que ustedes la vean. Entonces para eso necesitamos estos materiales, necesitamos una espátula, por aquí está el talco, el talco o un microtalco, la resina poliéster, el MET catalizador, un bisturí, unos guantes, una paletica para revolver la masilla, la fibra ya aplicada, el tarrito para revolver la masilla y de una lija. Entonces ya con eso empezamos. Pues bueno, entonces procedemos a preparar la masilla poliéster. Vamos a quitar esto de acá. Tenemos aquí el tarrito para preparar la masilla. Y vamos a aplicar aquí la resina poliéster. Esto para preparar la masilla poliéster preferiblemente que la resina esté pura o que no esté tan aguada. O sea que tenga muy poquito de estireno. Para que la masilla salga bastante compacta. Entonces echamos un poquito de resina. Aplicamos el talco. Vamos a echarlo así. Así. Y nos colocamos los guantes porque ahorita se nos riega eso en las manos que nos pega. Aquí empezamos a revolver o mezclar la resina con el talco. Este proceso siempre se demora aquí. Aquí toca con mucha paciencia. Importante que quede bien revuelto. Bueno, ya aquí estamos casi terminando la masilla. Lo único que tienen que hacer es aplicarle más talco, más talco hasta que ya les dé el punto de la masilla. Hasta que ya les dé el punto para poder aplicarla con la espátula. Aquí como pueden ver ya no está líquida, miren. Está ya lista para el toque. Entonces terminamos el revólver. Y ya está lista para aplicarla. Y ya está lista para aplicarla. Entonces, colocamos aquí la fibra de vidrio y ya empezamos a aplicarla. Bueno, entonces aquí conseguí otro tarrito para poder aplicarle catalizador. Entonces yo no lo puedo aplicar catalizador de una vez aquí todo porque si yo no alcanzo a aplicarla en la fibra se me endurece aquí. Entonces hay que ir de a poquitico. Repaso lo que voy a catalizar aquí a este tarrito o puede ser un pedazo de madera o puede ser otra cosa que vaya de a poquito. Así ya con esto, esto lo pongo por acá y el catalizador se lo aplico a este. Eso, a medida que vayan aplicando la masilla, entonces ustedes van midiendo qué cantidad usar. Así. Entonces revolvemos bien. Yo creo que ya está listo. Entonces aquí en este, en esta parte. Sacan el poquito de mezcla, lo aplican acá en la espátula. Y se empieza a amasillar. La idea aquí es tapar, como les había dicho, tapar la fibra para obtener un resultado con más tureza y más, mejor acabado. Entonces empezamos a aplicar. Primero que todo, no vamos a dejar liso de una vez la pieza. Vamos a ir tapando los huecos más grandes. Esta es la primera capa. Vamos a aplicar varias capas. Vamos a ir aprecio. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Traten de aplicar, hacer una buena espatulada para que no dejen grumos grandes porque esta masilla cuando se endurece es muy dura, es bastante complicada lijarla, entonces entre menos grumos hagan y entre mejor que la espatulada, el trabajo de lijado les va a ser más fácil, entonces no dejen grumos porque cuando lijen va a ser difícil, va a ser un dolor de cabeza cuando lo elijen, entonces ya en este, aqui ya después de haber aplicado a toda la lamina masilla entonces van haciendo una sola espatulada hacia un lado, una sola direccion, para que vaya quedando parejo y uniforme, hagamos otro poquito de acá, no hagan, estas masillas no, traten de no usar ninguna clase de cosas de hierro para revolverla aca, ni esto que no sea de hierro, esto tampoco que no sea de hierro, el de metal, ni la espátula tampoco porque esta masilla en el plástico se despega, pero en el metal se pega y no la pueden despegar después se daña la pieza, en caso de que usen una espátula metálica se les daña, entonces no la usen, usen siempre de plástico o de madera, retocamos aqui la parte que se ven con mas hueco y asi dejamos secar un poquito, no vamos a dejar secar del todo no, porque vamos a hacerle una limpieza con el bisturí, los grumos que de pronto queden grandes los quitamos con el bisturí antes que se endurezca esta masilla, porque les repito esta masilla es complicado el lijado, entonces no, procurar de no dejar grumos para que no tengan problemas en el lijado, entonces esperamos asi, un rato que medio se seque y ya, esto si ustedes como les digo es plástico y pueden quitárselo el momento que quieran, bueno ya han pasado mas o menos unos 5 minutos, eso depende de como esta el clima, si esta muy caliente se va a demorar menos y si esta muy frio, en clima frio pues se demora hasta 10 minutos, eso depende también depende de que tanto de met catalizador le aplican, si le aplican mucho entonces se va a secar mas rapido, si le aplican demasiado entonces no seca, eso me ha pasado a mi a veces no se que, y si le aplican una cotica pues tampoco seca, entonces la cantidad justa dicen que es un 2% la cantidad, yo no llevo esa medida, yo lo aplico a ojo porque yo tengo ya experiencia en esto, ya se seco como pueden ver, entonces antes de que se seque totalmente esto se va calentando, esto esta caliente ya, eso va botando el vapor también, y antes de que se seque totalmente, entonces pueden usar un bisturí, para eso es un bisturí, los grumos que ustedes les hayan quedado con la espátula lo pueden quitar asi de esta manera antes de que se seque, esto es para los grumos grandes, porque como les dije al momento de lijado, esto va a ser complicadísimo, lijarlo, entonces lo posible, no dejar grumos en la espatula y si quedo, quitárselo con el bisturí, el de aquí se despego, aquí terminamos de masillar ahí, pero entonces esto ahorita, era para que vieran el ejemplo, de como, de como quitar los grumos mas grandes que les queden ustedes, a mi casi no me quedo aquí porque ya yo, pero al principio cuando comencé me quedaba demasiado, demasiado grumos, entonces siempre lo solucionaba con este, con este bisturí, lo mismo aplica para la masilla de poliéster que venden en las ventas de pintura para trabajar, la lata de los carros, ese hueso duro que también se llama masilla de poliéster, entonces a esta, ya aquí yo vuelvo a aplicarle nuevamente una capa, una capa de masilla de esta, y lijado, así como esta, ustedes pueden también, para terminar el proceso de la primera capa, con una lija, este es numero 100, 120, pueden usar una 100 y pueden usar hasta una lija numero 60, que ya es de trapo, esto es de tela y viene con el grano mas grueso, entonces para emparejar aquí esta masilla, pueden lijarlo un poco, no van a lijarlo para que quede lista o no, solamente un poco, para que los grumos mas pequeños se vayan desapareciendo, y podamos aplicarle nuevamente con la espátula, lo que haga falta. si, yo creo que ahí quedo, pueden verla ahí, ya se va desapareciendo la textura de la fibra de vidrio, y va quedando, ya tapada y mas lisa, entonces aquí vean que, que yo les decía que, que es mejor usar plástico para esto, porque usted puede, en cualquier momento, puede despegarla acá, puede limpiar las herramientas, y puede seguir trabajando con esta misma herramienta, y esto ya no se pega, lo mismo en pedacito de madera, antes que se endurezca usted puede limpiar, asi, y seguir trabajando, limpia aqui adentro, procuren de no dañar este bisturí, esto se le pega aca, entonces se ve muy feo, entonces traten de usar la cuchilla, y el resto, después la botan, y siguen usando el bisturí, aqui, pueden meterle la cuchilla asi, e ir sacando, y ya vuelven a usar nuevamente el tarrito, para la nueva masilla, entonces vamos a preparar nuevamente, otro poquito de masilla, con el mer, y le aplicamos la segunda capa, y entonces ya volvemos, listo, entonces ya esta limpio, nuevamente, traten de que dejarlo bien limpio, que no quede nada aqui, catalizado, porque, le va a molestar en la espatulada, bien limpio, entonces, aplicamos nuevamente, echamos otro poquito, la misma cantidad, y ya está limpio, y ya esta limpio, vendola por el otro, y ya está limpio, superstic bicycleso, digamos, Apliquen, pueden aplicar así, así atravesado, así. Así, una espatulada así, a lo ancho de la lámina y pueden terminarlo, a lo ancho de la lámina así. Entonces, aplican así a lo ancho de la lámina, todo bien espatulado. Esto es práctica de espatular acá. Y después que ya hayan aplicado así a lo ancho de la lámina, ya vamos a meter aquí. Entonces, teniendo eso así, pueden volver a aplicar de esta manera, otra vez a lo largo de la lámina de fibra. Esta masilla, como les digo, les había dicho, esta masilla no es para dar un buen... Es para que se quite la textura de fibra y que coja dureza. Entonces, le damos un acabado, más o menos, y quedaría lista para otra masilla. Ya sea masilla roja, fondo blanco. En fin, hay varias masillas, si ustedes quieren. Y ya le dan otro acabado ya mejor, liso. Liso y... Y más pulido. ¿Por qué aplicamos nosotros esta masilla antes de aplicar la masilla del acabado? Es porque la fibra de vidrio, cuando uno la aplica, deja muchos grumos y huecos. Entonces, esta masilla es bastante buena para esto. Es compacta y tapa muchos huecos. Y por la cuestión de que es dura, por eso la usamos. Entonces, ya teniéndolas así, recogemos todo lo que haga falta acá. Y terminamos de emparejar lo que haga falta. Yo creo que es así. ¿Viste? Ese poquito aquí. Y... Damos la última espatulada. Ya para acabar el proceso de la espátula. Ya vamos recosiendo acá. Vamos limpiando. Quítenle todas las piedras que tengan por ahí, que les molesten para espatular. Esta parte con más paciencia, suavecito. Van limpiando. Y van dejando la pieza con... Mucho mejor. De la otra espátula. Vamos a comenzar. No! 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 No, no, no! No, no, no. y listo aquí tenemos ya la pieza con las dos capas de masia poliéterra ahora esta si dejamos nuevamente endurecer como la anterior y antes que se endurezca que este a termino medio le quitamos con el bisturí los grumos y le damos una buena lijada con esta ahí si lijamos bien duro, bien fuerte para que se le quiten todas las rayas de la espátula y quede listo para aplicarle la masilla roja o fondo blanco puede ser estuco, también agarra aquí cualquier masilla que quieran aplicarle de aquí en adelante ya ese es el gusto de ustedes y daría un buen acabado si quieren dejarla así pues esta bien y entonces eso ya queda en decisión de cada uno entonces esperemos que seque y lijamos y continuamos bueno ya aquí esta seca la segunda capa iba a limpiar con el bisturí pero veo que no quedo un grumo así grande de todas maderas siempre tengan ese bisturí a la mano en caso de que tengan un grumo grande revisen porque cuando llegue el momento de esta lija es muy complicado esto yo lo voy a lijar ahorita con una lija con una lija 100 y a la mano los guantes me los quite porque esos guantes son de late y aquí no funciona se me rompen pueden lijarlo con una lijadora una maquina puede ser de esas planas o esa rota orbital también funciona aquí eso se hace rápido con la maquina es rápido pero ahorita vamos a hacerla aquí con la mano con la maquina pero bueno amigos hemos terminado el video tutorial ya que como dije esto esto se ven las rayas acá pero se pasa la mano y está lisa esto es para que como les decía es para que se quite la textura de fibra y se vaya desapareciendo de aquí en adelante pueden aplicarle cualquier masilla que ustedes quieran ya las otras masillas pues son un poco más más suaves para lijar no son tan duras esta masilla es demasiado de dura o sea esto si ustedes dejan que estas partes se sequen más adelante se pueden dar cuenta que esto prácticamente es imposible lijarlo a hierro a como que a lija y una lijadora pues es complicado se trabaja más rápido con la lijadora pero la experiencia a mi me dice que es demasiado de duro además la lija se embota se le llena de mucho de polvo de esta masilla y se daña entonces lo que yo les recomiendo con la experiencia mía de trabajar con esta masilla porque anteriormente cometía yo muchos errores trabajando con esta masilla en la fibra de vidrio es que hagan este proceso que yo les dije de siempre antes de que se endurezca la masilla de resina poliéster trabajarla con el bisturí y aplicarle las otras capas no se maten tanto lijando aquí porque no les va a resultar una medio pasadita es más importante aquí en este proceso la espatulada que la lijada entonces espatulen bien medio lijen un poquito ya a la última capa de masilla que van a aplicar pero ya de otra entonces si lijen lo que quieran porque esas masillas son más suaves pero estas no se ponen a lijarla entonces llegué al final de este tutorial espero que les haya gustado si les gustó pues denme un me gusta comenten pregunten compartan este video en las redes sociales y no se olviden activar la campanita para que les lleguen más tutoriales cada vez que yo haga un nuevo video así que nos vemos